¿Qué es el Papa Francisco? Invitando a la humanidad a redescubrir la capacidad de nosotros, de trabajar juntos, de compartir un horizonte. Y es una meditación sobre los elementos necesarios para lograr esa meta. No es una respuesta a la crisis del COVID, pero es un documento que se ha hecho muy relevante a la luz del COVID y hace mucha referencia a la crisis como una oportunidad de redescubrir o descubrir ese elemento que tanto falta. Bueno, yo diría en el fondo que el intento es de introducir la fraternidad como el elemento que falta en la modernidad. Digamos que hemos tenido un énfasis muy grande sobre la libertad y la igualdad, pero ninguna de esas dos tiene sentido sin el tercer elemento de la fraternidad. Entonces es un rebalancear de esos tres elementos. Y al mismo tiempo yo creo que forma un tríptico con los otros dos grandes documentos de El Evangelio y Gaudium que trataba de nuestra relación con Dios, laudato si nuestra relación con la creación y este ahora la relación horizontal unos con los otros. Entonces, para mí es un documento que un poco completa su enseñanza. Esa es la primera cosa. Segunda cosa que me impactó fue, es una meditación muy aguda, muy incisiva sobre la política contemporánea y la división por un lado entre un liberalismo tecnocrático individualista y por otro lado un populismo que en nombre del pueblo lo instrumentaliza. Y es un llamado, digamos, a otro tipo de política que realmente involucra al pueblo, al ciudadano, en servicio de mí en común. Y el tercer elemento es la importancia de descubrir o descubrir las herramientas necesarias para un nuevo diálogo civil, para superar nuestros desacuerdos, para proporcionar los elementos que nos permiten caminar juntos a pesar de nuestras diferencias y el papel particular de las religiones en el servicio de esa meta. En ese sentido es una meditación sobre el documento Abu Dhabi de febrero del año pasado que firmó con Sheikh Altayyev y termina, de hecho, el documento con esa declaración de principios. Entonces, es una meditación, yo diría, extendida sobre ese documento y un llamado, un llamamiento a un nuevo humanismo y una invitación a todos a formar parte del mundo post-COVID mejor, digamos, que puede salir de esa crisis. Yo creo que hay un llamado específico a toda persona, no se dirige ni solo a cristianos, ni católicos, ni personas de fe, sino a todo el mundo, a participar en la construcción de esa nueva sociedad que puede surgir de la crisis COVID. Y una invitación a todos a considerarse a ellos mismos, como en la parábola del buen samaritano, como el buen samaritano, que puede ayudar a crear una nueva historia en servicio de los necesitados, en colaboración con otros. Y en ese sentido yo creo que es un documento fundamental que se necesita en este momento. Es una invitación a todos nosotros a ser participantes, a partícipes activos en la construcción de esa nueva sociedad post-COVID. Una sociedad que rechaza un individualismo consumista excluyente y forma parte de algo más abierto a la universalidad y más integrador de los elementos de descarte. O sea, es la invitación, digamos, de abandonar decisivamente una cultura del descarte y abrazar una cultura de participación y de hermandad. Y es un poco, nos dice Francisco, hay que elegir, digamos, es el momento de elegir, porque toda crisis, digamos, nos presenta con esa necesidad de elección.